La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, genera polémica porque trabaja muy bien, afirmó el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, quien destacó que la titular de la Sede Sol fue muy valiente luego de enfrentarse a fuertes críticas durante su comparecencia en el Senado. Primero el PRD no dijo que no era su interlocutora, fue solo una senadora del PAN. A mí el PAN no me ha dicho que no va a ser interlocutora. En mi partido no va a pasar nada, Rosario sigue trabajando y trabajando muy bien. Es una secretaria que genera polémica por lo bien que lo está haciendo. Ella hizo un gobierno en el Distrito Federal espléndido, está el testimonio, fue juzgada para bien como una excelente jefa de gobierno y hoy no tengo la menor duda de que está haciendo su trabajo muy puntual, lo dijo ayer, fue muy valiente, se enfrentó a críticas muy duras, muy severas, muy injustas, pero salió muy bien librada. Ella seguirá sin duda alguna trabajando en Sede Sol. Esa es una decisión del presidente, pero el presidente estoy seguro que está contento con el trabajo de Rosario. La comparecencia fue como las que han vivido ustedes aquí en el Senado de la República. La oposición le dice de todo al senador que viene. Recuerden ustedes las últimas que tuvieron los panistas aquí en el Senado de la República fueron también comparecencias muy, muy complicadas, muy ácidas, muy complejas y el país sigue caminando. Lo que yo creo que tiene que seguir haciendo Rosario es seguir trabajando con la cruzada por el hambre para ayudar a millones de niños que no tienen alimentos actualmente. Gamboa Patrón también se refirió al Pacto por México. Aseguró que el Senado cumplirá con sus responsabilidades legislativas. No, para nada. Quiero decirles que lo de la Comisión Anticorrupción hay posiciones todavía, estamos afinando. Me comentaba ahorita el senador Raúl Cervantes, ayer se trabajó. Hay una posición ahí en el PRD que se está viendo cómo la podemos destrabar. No tenemos ninguna comunicación con los hombres del Pacto. El Pacto tiene su camino. Nosotros tenemos el otro, el nuestro, el de legislar y no hay ningún cambio. Nosotros seguiremos legislando las leyes que el país nos vaya requiriendo y que la ciudadanía así lo demande. Rosa, Nelly, para Noticieros, Nuestra Visión.